Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Esa es la tierra del Inca, que el sol ilumina, porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria, le cambió de nombre y le puso Perú. Atesora en sus playas la riqueza, la terquera de mi marzo, el verano. Y en la sierra bravía, la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos daba, nos llena el acero y el mar. Y se llama Perú, joven de patria. La E del Ejemplo, la R del Rifle, la U de la Unión. Yo me llamo Perú, es que mi brazo es peruana. Con la sangre del alma, vengo los colores de mi pabellón. Oh 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 La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, es que mi plaza es peruana Con la sangre del alma pinto los colores de mi pabellón Yo también me llamo Perú Con fe de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, es que mi plaza es peruana Con la sangre del alma pinto los colores De mi pabellón Con la sangre del alma pinto los colores de mi pabellón Con la sangre del alma pinto los colores de mi pabellón